El viernes 26 de octubre de 1990, pocos meses después de que la sonda interestelar Voyager 1 enviara una fotografía de nuestro planeta desde casi 6.000 millones de kilómetros, demostrando que apenas somos un pálido puntito azul en el universo, nació en Montevideo Federico Bovier Díaz, por entonces una cosita de nada en este planetita. Creció como los poetas del siglo XIX contemplando la luna y las estrellas, intentando conocer sus secretos entre documentales y libros. Era adolescente cuando encontró en el Altillo la colección de catalejos, binoculares y telescopios que había pertenecido a su abuelo, un coleccionista óptico aficionado a la astronomía. Durante el invierno de 2011, su hermana compró una cámara de fotos. Federico, que ya era fefo, la tomó prestada esa misma noche para fotografiar el cielo. Descubrió entonces que podía capturar el universo y su hermana se quedó sin cámara. Se fue especializando en las tomas de paisajes nocturnos mientras tocaba el bajo de la banda Tribo Dirrasta, que ya tiene dos discos editados y ganó el premio graffiti al mejor álbum de reggae y de 2017 por su CD, La Recompensa es el Camino. Las fotos de Fefo han sido reconocidas en el mundo entero. En varias ocasiones, la NASA seleccionó tomas suyas como la imagen del día por su precisión y calidad técnica. Porque para fotografiar eclipses, cometas y cielos nocturnos, no alcanza con apuntar la cámara hacia arriba y disparar. Es necesario realizar cientos de cálculos astronómicos, conocer el movimiento de los planetas y realizar minuto a minuto los ajustes necesarios para que el resultado sea perfecto. Radicado en Colonia del Sacramento, creó el proyecto Mirá las Estrellas, ganador de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, que pretende explorar, documentar y difundir los mejores paisajes nocturnos de Uruguay. Una imagen tomada por Fefo Goubier en la noche de este 13 de diciembre fue nuevamente la mejor para la NASA, recibiendo millones de visitas por parte de quienes quisieron contemplar la lluvia de meteoros gemínidas y el arte de quien con su cámara en la mano siente lo mismo que su abuelo cuando vio pasar al cometa Halley con un viejo telescopio. Es un placer recibir a Fefo Goubier y felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo. Impresionante el labor, me encanta. Un placer recibirte. Yo a veces pensaba, bueno, uno veranea mucho en Rocha, que como no hay tanta luz de calle, el cielo se ve de otra manera, o cuando vas al campo el cielo se ve de otra manera, diferente a como se ve en la ciudad. Y es una apreciación muy personal lo chiquitito que se siente uno frente a toda esa inmensidad. Sí, ahí está la importancia de mirar el cielo nocturno. Uno logra conectar con lo que hay más allá y por ahí sentirse que no es tan importante acá. Algunos problemas quedan de lado. Y genera como un sentimiento de humildad, ¿verdad? Como eso de mirar la vastedad y darse cuenta que cada una de esas estrellas puede tener miles de seres en sus planetas. Eso es algo que se cuestiona mucho, ¿no? Como cuando alguien te pregunta, ¿vos creés en los extraterrestres? Como te preguntan si creyerás en algo abstracto. Y mirando justamente el cielo, uno se imagina todo eso también, ¿no? Totalmente. Yo estoy convencido que en realidad hay más vida más allá. Que lleguen hasta acá esas otras historias. Es una pregunta que me hacen muy seguido. Si en mis noches de fotografía he visto algo raro en el cielo. Sí, he visto de todo. Pero nunca... No, siempre en realidad uno puede ver luces, cosas que no le encuentra explicación en el momento. Pero después, al menos yo siempre le encontré la lógica. Alguna explicación científica. Por ahora no creo en los extraterrestres acá en la Tierra. Igual de todas formas, hay muchas de tus fotos que el ojo, un ojo al ojo de las personas no ven ciertas cosas. Pero sí lo ve el lente de la cámara. Exacto. Con ciertas cosas que vos hacés, me imagino, en la cámara. ¿Cómo hacés vos para darte cuenta que eso está ahí? Primero me imagino que lo estudiás. Sí, sí. De tanto ver el cielo, uno ya tiene idea de dónde están las regiones del cielo más interesantes. Y por supuesto que una buena cámara ayuda a la hora de elevar, por ejemplo, la sensibilidad del sensor para ver la vía láctea. Por ejemplo, que si bien se ve a simple vista, una cámara tiene la capacidad de ver mucho más. Y encima de recopilar luz. O sea, cuanto más luz recopila, más se va notando lo que hay allá en el cielo. Que el ojo no tiene tanta capacidad. Fesco, ¿cuánto has tenido que leer de astronomía para poder hacer este trabajo también? Empecé desde muy chico, en realidad, a interesarme por el cielo. Cuando en Colonia de Sacramento no había tanta luz. No habían luces LED. Buenos Aires no era lo que soy tampoco, allá por los 90. Y me encantaba mirar el cielo. Pero más adelante, cuando era adolescente, encontré en la casa de mis abuelos telescopios, catalejos, binoculares, que eran de mi abuelo, como mencionaron. Y ahí empecé como un estudio de la astronomía. Y mis familiares, amigos, empezaron a dar cuenta que me interesaba. Entonces, si sabían que venía a algún evento, me preguntaban. Y yo estaba cansado de explicar una y otra vez qué es lo que venía, ¿no? Un eclipse, una lluvia, meteoros. Así que decidí escribir un blog. Y ahí empecé a leer abundante, como para poder comunicar todo esto de forma más clara. Es maravilloso pensar que por un tema de distancia y de tiempo, algunas de las estrellas que tú fotografiaste ya están muertas. Sí, total. Hay estrellas muy lejanas que, por el tema de la velocidad de la luz y la distancia en que estamos a ellas, puede que ya hayan explotado en una supernova o impresionado. Y ya no existan, pero la distancia hace que todavía veamos eso. Por ejemplo, la luz que llega al sol demora ocho minutos. Desde el sol hasta acá. O sea, que lo que estamos viendo en el sol, si logramos verlo... Es ocho minutos más viejo. Exacto. Vivimos como en el futuro, ¿no? Como algo que va a pasar después. Yo miro tus fotos y veo también unas lunas gigantes, unos soles enormes. Y uno piensa que en realidad eso quizás es mentira o que no es así. Viste que hay mucha gente que es muy escéptica en cuanto ve una foto. Contanos un poco cómo lográs ese tipo de... Sí, los fotógrafos a veces somos como magos de la ilusión, ¿no? Por ejemplo, las lunas que uno ve y dice, ¡pah, qué grande! Eso a simple vista no se ve así. Logramos, por ejemplo, posicionándola al lado de un elemento que nosotros creemos que es grande. Por ejemplo, un edificio. Y capturándolo a la distancia con un lente zoom muy potente. Entonces, de esa manera la luna queda con un tamaño parecido a lo que es el edificio, por ejemplo. O el edificio queda mucho más chico y da la impresión de que sí, de que es gigante. Claro, de que es gigante. Además se ve cada detalle de la luna. Sí. Es divino. Total. Te causa como la necesidad de saber más. Y me imagino que vos de a poco vas incursionando en esto. Y te estás metiendo también en un mundo que está lleno de gente que realmente estudia el cielo. Y que se dedica a eso. ¿Has tenido cercanía con astrónomos que me imagino que compartís tu trabajo? Sí. Bueno, este sitio de la NASA que es manejado por dos astrofísicos profesionales. Eso es un acercamiento que para mí es un golazo poder compartir con ellos mi foto. La información, cómo fue sacada y que ellos después encima escriban sobre ese fenómeno a partir de mi foto y la compartan en este sitio de la NASA. Como ellos he compartido con otros astrónomos alrededor del mundo, la astronomía tiene eso que es como una gran comunidad. Y nosotros desde nuestro lugar, ya sea en Uruguay o en cualquier lugar del mundo, podemos contribuir como astrónomos aficionados al desarrollo o a la comunicación de lo que es la ciencia de la astronomía. ¿Esto tiene algún rebote laboral para vos? Sí, claro. Tiene mucha exposición una foto compartida por la NASA. Ya estamos acá compartiendo esa noticia ahora en este momento, así que es mucha difusión. Y por supuesto que a través de la venta de impresiones de arte, de contrataciones para publicaciones, por ejemplo, tiene un rédito. La NASA elige una foto por día, ¿no? Exacto. Y ahí la publica en sus portales, comparte fotos de fotógrafos del mundo. Y ahí imagino que también debe haber como una cercanía, un acercamiento a diferentes fotógrafos que deben hacer lo mismo que vos hace muchísimos años. Sí, uno que sigue esa cuenta siempre va descubriendo fotógrafos nuevos. Y con el avance tecnológico de las cámaras hay cada vez más interesados en esta área de la astrofotografía. Así que bueno, en Uruguay somos un montón ya. Es buenísimo, la comunidad se está formando. De hecho, esta foto que fue destacada por la NASA la sacamos entre varios. Éramos seis que nos fuimos al campo, compartimos juntada de fin de año, miramos la lluvia de meteoros y salió. Le cuentan de producción que en este momento está pasando un cometa, el cometa Leonard. ¿Tuviste la oportunidad de fotografiarlo? Lo capturé, ¿no? Con el resultado que esperaba. Todavía hay oportunidades porque parece que el cometa ahora ganó un poco más de intensidad, de brillo. Así que sí, mi idea, ahora que estos días voy a estar un poco más tranquilo, es lograr hacer alguna foto. ¿Vos sabés que me quiero remitir a los olimareños cuando cantaban en el exilio, Este cielo no es el cielo de mi tierra? Y es cierto, uno cuando ha tenido la oportunidad de viajar no reconoce el mismo cielo que ve en su país. ¿Has tenido la oportunidad de viajar para ver el cielo desde otra perspectiva también? Sí, nunca estuve en el hemisferio norte, que eso es lo que uno nota más diferente si viaja, ¿verdad? Cambiar de hemisferio. Pero sí estaba en Argentina, en Brasil, en diferentes lugares. Siempre buscando cielos. Sí, buscando cielos o eclipses. Yo soy medio que un cazador de eclipses. Así que buscando eclipses de sol o de luna. A mí me gusta mucho el cielo, la verdad es que nunca me puse, me voy a sacar una foto, además uno con el elemento poner el celular, hoy por hoy todavía no se pueden hacer esas cosas. ¿En qué momento empezó tu inquietud? Veíamos que quizás tu abuelo que tenía esos catalejos, esos telescopios, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, esto es lo que quiero hacer yo para mi vida? Yo trabajaba en una agencia de viajes, era una agencia familiar, y en un momento se decidió cerrar esa empresa porque mi viejo se jubiló, y bueno, con mi hermano no seguimos, y yo ya estaba haciendo fotos. Así que dije, bueno, ¿qué es lo que tengo? Tengo esta pasión, tengo estas herramientas, me empecé a dedicar, y bueno, costó al principio, pero hoy en día estoy dedicado a eso. Y nada, súper recomiendo a quienes quieran dedicarse a la fotografía, o a cualquier arte, que vayan por eso, que está bueno, se puede. Uno sí, uno sí, perdón, perdón. Bueno, quería saber si te consultaban, y quizás en algún momento se te ocurrió hacer algún tipo de curso, dar clases sobre esto, porque me imagino que te deben consultar un montón. Sí, de hecho doy talleres de astrofotografía, ahora voy a empezar a dar en otoño, invierno, el verano nos quedamos un poco más tranquilos, porque la Vía Láctea, que es la parte más interesante del cielo, ya no se ve tanto, pero sí, doy talleres. Está muy iluminado por el sol, ¿no? Sí. Imagino. Tengo algunos. Bien, piques, piques astronómicos. Sí, justo la Vía Láctea queda cerca del sol. Claro. Pensaba que a veces, por deformación profesional, por tu actividad, uno anda por la vida con ojo de fotógrafo, me imagino, ¿no? Es necesario, sos de andar siempre con la cámara encima, no estaría hablando en este momento, pero vos decías, soy cazador de eclipses, a veces también puede ser que otra cosa te llame la atención, y digas, esto lo voy a fotografiar. No tiene nada que ver con mi trabajo, pero me da placer. Claro. Sí, las mejores fotos las he tomado cuando no las estoy esperando. Así que trato siempre de llevar mi cámara siempre que pueda. Y volviendo a lo que dijiste al principio, eso de ir por la vida con ojos de fotógrafos. A veces yo recomiendo a las personas que si quieren por ahí tener una percepción un poco diferente, ¿no?, de las cosas, de la realidad, de la luz, de los colores, practicar la fotografía ayuda a ver las cosas de otra perspectiva y te entrenas como a percibir otros detalles que están ahí escondidos y se pueden encontrar. ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, estar ahí parado para encontrar el punto justo de la foto? ¿Y cuántas fotos son, no? Me imagino que en eso tirarás un montón de fotos más. Sí, esta foto en particular de la lluvia de meteoros, fuimos tipo 9 de la noche y volvimos al amanecer. Y es una foto del paisaje cuando estaba iluminada por la luna, que había un bichito de luz también. Después dejé la cámara sacando por una hora y media una foto tras otra de 30 segundos de exposición. ¿Qué estamos viendo en la foto? ¿Divinos los bichitos de luz? O sea, hace un tiempo que no los veía y me pasó de ir al campo y encontrar los bichitos de luz. ¿Viste esas cosas que en la ciudad no se encuentran? Antes se encontraba un poquito más. Y la verdad es que está divina la foto. Parece reflejo de las dos cosas, ¿no? De lo que cae del cielo y lo que hay en la tierra. Me encanta. Sí, y a los que nos gusta la plástica encontramos también en estas fotos, uno se imagina, ¿no? Esa foto mucho más grande que la de la pared para poder disfrutarla. Yo le decía al arranque, me encantaría una foto así. Total. De hecho, hice unas copias y ya las estuve viendo. Se ven increíbles. A las pantallas no se ve tanto detalle. No, obvio. Así que siempre está bueno imprimir y que se vean grandes. Obvio. Pefo, este trabajo que haces vos requiere mucha paciencia también, ¿no? La paciencia parece que forma parte de este trabajo. Y uno te ve como una persona también muy calma. Digo, ¿esto te ha formado para ser el hombre que sos hoy en día también? Sí, puede que una cosa haya sido la consecuencia de la otra. No sé cuál, pero... Desde que empezaste a fotografiar el cielo, está más tranquilo. Tal cual. A menos cuando toca el bajo, porque lo vimos bastante... Sí, ahí baila un poco más. Pero sí, siempre recomiendo a quien necesite trabajar un poco la paciencia que se meta a la astrofotografía. Porque es una disciplina que lleva tiempo, no solo de sacar las fotos, sino también después de procesar esos archivos y, bueno, lograr que en una imagen que uno se imaginó, capturar todo eso y convertirlo en la fotografía deseada. Claro. Todo eso requiere paciencia, imaginación y un poco de técnica también. ¿Hay alguna página en la que podemos entrar para ver tu trabajo? Sí, los invito a ver la página de miralasestrellas.com. Ahí la tenemos. Que es el proyecto que estoy trabajando ahora, que es para explorar los cielos nocturnos uruguayos, difundir, para quienes quieran salir a ver el cielo, sacar fotos, ir en familia. Así que, bueno, todos invitados. ¿Vos sabés que me parece que nuestra productora, Katy Borbarán, quiere incursionar en esto? Es cuando te dicen, no es para mí, es para un amigo. Hace preguntas, sí, sí. ¿Qué cámara recomendás para principiantes para empezar a hacer esta astrofotografía? Las cámaras Sony se vinieron con una potencia bárbara para lo que es la fotografía de baja luz. Así que cualquiera de la gama Sony hay desde las más baratas hasta las más caras. Y ojo que Sony no me paga para recomendar. Pero sí, es una buena marca. Y la última para cerrar. ¿Pensás que se puede hacer algún descubrimiento? ¿Alguno de los astrónomos que ven tus fotos pueden hacer algún descubrimiento en alguna de tus fotos? ¿O de hecho ya lo hicieron? Bueno, ahora estoy hablando con unos científicos de Australia porque capturé una foto de unas nubes que son nubes noctilucentes, que es un fenómeno que no se ve generalmente en Uruguay. Y les interesó. Dijeron que era un hallazgo raro acá. Están estudiando y haciendo un papel educativo sobre eso. Así que veamos qué pasa. Estaremos siguiéndolo entonces. Bueno, fue un placer contigo y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por tu trabajo. Seguimos adelante con la mañana en casa, por favor.